Un poquito de lo que fue este fin de semana para Pampite, para Roberto García, Moritán, ya separados. Él todavía no respondió, o sea, el divorcio está como parado, ¿no? Porque él tenía que responder. Él tuvo un plazo de cinco días. El viernes tenía que responder. Tenía que responder, le dieron diez días más. Hasta el 24 de octubre, la día de la mañana para contestar. Al día de hoy, en este momento, 7 de octubre, 1546, no se presentó ningún abogado. Así que veremos, bastante raro ese tema. ¿No fue consensuado? No, sería consensuado. ¿Puedes iniciarlo sola? Claro, si para el 24 no se presenta, lo inicia sola. Pero cuando es de común acuerdo, vos podés ir con la otra persona, es un solo escrito, dos abogados que firman. Bueno, hay abogados, no hay abogados, no hay abogados. Si no es de común acuerdo, es toda la cuestión. Claro. Ahí está. Lo primero que se hace es disolución de la sociedad con su abogado. No, digamos, divorcio propiamente dicho, que no tiene nada que ver con bienes. Claro. Dos trámites de realidad. No, no, olvidemos lo fuerte de esto. Una cosa es separarse y otra cosa es divorciarse. Pampita fue con todo. Acá hay algo muy rápido todo. Porque en general se separan y después al tiempo se divorcian. No cuando ya está todo un poco más digerido, pero acá todo junto. Pragmático. Pero bueno, el sábado los dos tuvieron actividades muy distintas. A Pampita la vimos durante todo el sábado en las redes posteando su caminata a Luján. Sí. Cuentan que todos los que se la cruzaban siempre con una sonrisa, es más, varios le manifestaban su apoyo por el momento personal que estaba viviendo. Ella feliz, agradecía. Llegó a la tardecita noche a Luján. La verdad se la vio muy entera, porque físicamente es algo... No, durísima la caminata de Luján. Muy emocionante. Muy emocionante. Algo que ella hace todos los años, porque muchos especulaban, bueno, ahora que se separó va a pedir la... No, siempre va. Yo la verdad pensé que no iba a ir con el nivel de exposición que tiene en este momento. Todo el mundo buscando la... Fue muy respetuosa la gente. Es algo muy profundo, por lo cual ella siempre va, ¿no? Ella es muy creyente. Y subió un posteo al cual Moritán le puso like, aunque... La investigación de Cayetina. No me parece menor que le haya puesto like a un posteo. Moritán le puso like cuando llegó a la Basílica en ese posteo. Ella subió un posteo feliz, mostrando todo donde había llegado, y él le puso like el posteo. Él quiere la paz. No sé si volver, pero por lo menos... Está en guerra, le pone la paz. Hay que ver si a Moritán le gusta el like al comentario que dio Pampita. ¿Por qué? ¿Cuál fue el comentario? Porque hay un usuario que le puso, vos pediste un amor, le pediste un amor a Blanquita, y el amor que te envió es Ana. Y Pampita le da like. Y está bien. Bueno, es una ley de saldrita. Es como un... No está hablando mal de Moritán. No, es un amor. Sí, es un amor. Pero bueno, Moritán tuvo un sábado más tranquilo, medio recluido en su departamento, que es un edificio de alquiler temporario en la zona de Palermo. No era que estaba en Puerto Madero. ¡Para, Mariana! ¿Ahora no estaba viviendo en el hotel? No, pero ahora que dijimos acá la semana pasada. Mariana fue exclusivo de DDS. ¿Quién tenía la promo de separados del hotel o no? No, pero Pampita y contó otra cosa. ¿Te acordás de la fuente que te mostró? Ah. La verdad que estábamos acá hablando, Sposato, está muy buena información y contamos sobre el final de eso, que se había mudado y que llegó con su... Se le va al cuelgo. Ok, entonces está en Palermo ahora. Se le va al cuelgo en Nafta, alquiler temporario. El domingo muy temprano estuvo con Ana jugando en una plaza, que hay un video dando vueltas de la cuenta del ejército del AM. Fíjense... ¿Para saber? Si corren el video por el sol, que es más o menos 8, 8 y media de la mañana, que está bastante bajo. Igual, no es que se despierta temprano también. Pará, la llevó a la plaza Ana. Sí, la llevó a la plaza Ana. Bien, bueno. Y el mismo domingo, al mediodía, Pampita se fue a almorzar con sus amigas a un restaurante de La Costanera. Pampita llegó de Luján y se fue a almorzar con... Sí, se fue al mediodía del domingo. La energía que tiene Pampita es un día. Es a toda prueba, ¿eh? Sí, es a toda prueba. Es a toda prueba. Es a caminar toda la noche. Caminar, yo lo he hecho un par de veces y realmente es muy difícil, llegamos muy mal. Sí, y también trascendió el sábado a la noche una imagen de Moritán. Por la calle caminando con un pack de cervezas. Seis. Seis cervezas, bueno. O sea que para mí seis cervezas debe ser para actos como personal, no para amigos. Dicen silbando. No, puede ser para dos veces. Iba silbando con la cerveza. Sí, sí. Sí, eso es raro. No, le pusieron ellos. En Silvias iba a ir silbando. No, no, no. La gata de Moritán salió de un supermercado muy conocido. Claro. Con seis birras. Una Schweppes, pomelo, perdón, la marca. En la mano, silbando, muy campante, yendo a este departamento que está ahí. Bueno, este es el apéutico. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que enterrarse. ¿Qué botones del supermercado? ¿Lo llaman por teléfono a ustedes para avisarles? ¿Estamos el tiempo comprando este precio? Encércense eso, la gente. Nosotros ponemos lo que la gente nos informa. Sí, y después, ese mismo domingo a la tarde, cuando Pampita volvió a almorzar con sus amigas, estuvo grabando unas publicidades para Instagram en su casa. Cosa que hace todo el día, no lo que más hace Pampita. Bueno, dicen que el nivel de facturación con toda esta exposición subió mucho. Va a subir, claro. Porque las marcas la están buscando mucho porque todos estamos pendientes todo el tiempo de las redes de ella. Atención. Por eso tampoco se baja la exposición. Por eso siempre los vínculos. Yo estaría metida dentro de esa biblia. Claro, por eso. No, pero es una diferencia de unidad de negocios. Por eso, efectivamente, la vida personal de Pampita siempre es negocio para ella. Si Pampita se quedara sin percances, sin episodios, sin capítulos en su vida personal, la facturación desciende. Prestemos la atención. No, pero pará. Bueno, pero pará. No, 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 no. Lo están diciendo la información. Pero pará. Pero pará. Pero pará. Pero pará. Pero pará. Hoy no coincido con vos. Bueno. Pampita no vende solo por los estados. Yo lo sé. Sería. Pero ¿cómo te mantiene? Pero duplica el caché. Vamos a este año que laburas una figura y todo. Pampita no por los escándalos que tienen. ¿Por qué sube la facturación cuando le pasan cosas? Bueno, porque tiene más exposición. Ah, listo. Pero pasa con muchas figuras. No se lo conozco. Estoy diciendo que pase solo con eso. Es el modelo Susana Jiménez. Los escándalos. No, el momento que más facturé en mi vida fue cuando me separé. El modelo Susana alimentó el mito también. Es así. Alimentó el mito de la diva. Claro, estamos todos los competentes de las redes. Pampita y solo los escándalos. No, además. Yo no estoy diciendo esto. Martín, hoy estás chinchuto igual. La verdad que no estoy diciendo esto. No, no, Martín. Tenés que ir caminando al lugar. Ay, yo también. Dale, vamos juntos. Están chinchutos. Mirá que yo tengo un día hoy que no te lo reconozco. No, porque para mí Pampita vende porque es Pampita, no porque se separó. Pero nadie permanece en ese volumen de negocios a lo largo de las décadas si no se renueva. ¿Cuál es el último escándalo? Podemos darle dato. Es verdad que Pampita vende por Pampita y porque es querida y todo el mundo conoce su vida y tiene empatía con su vida, con cosas que ha vivido. Y ahora, sin ir más lejos, están como todas las mujeres apoyando. Había un cartel que decía Team Pampita. O sea, bueno, todo esto para las marcas es un llamador. No digo que no, pero ¿cuál fue el último escándalo anterior de Pampita? De haber sido hace como 5 o 6 años. No, 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 perdón. ¿Y en estos 5 o 6 años? No, cuando se casó. No hay cántalo, tiene por qué ser negativo el escándalo. Cuando se peleó con Isabel Macedo. No, no, pero el Marco es hablando de hace 15 años. No importa, cada cantidad de años tiene escándalo. Cuando responsabilizó a la China Suárez de algo de lo que era responsable el señor Benjamín Di Cuña, no la China Suárez. Bueno, es decir, hay un montón de... Bueno, que sí, dijo, porque la verdad que ahí la China Suárez no tenía nada que ver. O sea, el responsable era él. Bueno, pero es muy común, es más de lo que uno cree, es que las mujeres siempre nos agarramos con la otra mina y nos agarramos con el señor. Obvio, obvio. No es menor y realmente creo que con lo fuerte que vivió ella, digo, hay un momento en que esta mujer haga lo que pueda de su vida. Y lo hace pues muy resiliente ella y por eso está como está, y la ves bárbara, ¿no? Y ahí arrancó su nueva vida, el nuevo capítulo, es así. De eso se trata la vida, hay cosas que pasan. Y ahora, vamos a ver. Y ahora, vamos a ver.